Este video es presentado por Game Changers y doy muchas gracias por el acceso anticipado proporcionado por EA Fire Monkeys. Hola mis chinitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estoy muy emocionada de mostrarles otro video sobre esta nueva actualización. Y si tú no te quieres perder nada de los Sims Freeplay te invito a que te suscribas. Y recuerda que las membresías ya están activas en mi canal por si tú me quieres apoyar un poco más. Miren que hermosa se ve la animación de nuestro Sim comiendo una estrellita del árbol. Y bueno, como prometido es deuda. Mi chiritus, en el video de la prueba en vivo de los ositos cariñositos les dije que quería hacer un nuevo construcción de un centro social para los ositos cariñositos. Debo de confesar que sí fue muy complicado, no supe ni cómo realizarlo. Pero a la final se me ocurrió hacer más bien como un centro temático donde puedes visitar a los ositos cariñositos en sus casitas. Hice dos casitas para los ositos cariñositos y aproveché este solar de infantes para que se viera todo súper tierno, súper bonito. Y así con todos los colores y el arco iris y todo a más no poder. Y bueno mis chiritus, hice las dos casitas, una casita morada y la otra arco iris. Esto es utilizando todos los objetos de esta nueva prueba en vivo, de esta actualización. Esta es la casita de este osito moradito que acaba de entrar por esta casita, por esta puertita. Y miren mis chiritus, algo hermoso son las animaciones de los ositos. Su personalidad está increíble. Aquí yo jugué todo con tonos morados o lilas. La verdad es que se ve muy bonito. La cocina la utilicé con los objetos de la Isla de la Influencia. Aquí está la habitación. La verdad es que me parece súper bonito la combinación del tono estampado de la pared y el morado completo de un solo tono. La verdad es que se ve súper bonito. La camita y el peluche en su mesita. Y de este lado coloqué un baño. Aquí sí quise utilizar el morado con rosita. La verdad es que a mí me encantó. Es una pequeña casita. Es una mini casita. Es la casita de este osito cariñosito de tono morado. Este osito súper tierno. Del otro lado, mis chiritos, hice la misma casita. Realmente es la misma casita. Pero ahora en tonos arco iris. Y aquí viven los otros dos ositos. El osito en hojón. El azulito. Y el osito naranja que es ahorita el de Halloween. Aquí quise combinar los tonos de las paredes porque sentí que si yo colocaba todo estampado no se iba a ver tan bonito los objetos. No iban a lucir tanto. La cocina también es de la isla de la influencia. Son de los objetos que ganamos. Y aquí está la habitación. Coloqué dos camas para poder que en una cama pues duerma el osito azul en teoría. Y en la otra el osito naranja. Y está diferenciado por el peluche en su mesita de noche. Y de este lado un baño con los tres tonos. Morado, azul y rosa. El lavabo rosa, el WC azul y la ducha en color morado. Esta vienen siendo las dos casitas de este parque temático. Para ir a visitar los ositos cariñositos. Lo podemos llamar también centro social. Si quieren un centro de juego. ¿Y por qué lo puedo llamar así? Porque aquí coloqué una pequeña recepción. Aproveché mis chiritos los objetos. Y aquí hay una pequeña recepción. Para que los chicos que quieren venir a este lugar. A pasar un rato agradable con los ositos cariñositos. Pues se puedan registrar. Y pasar un día estupendo. Junto a estos sims disfrazados y ositos cariñositos. Que serán los que van a dar la guía. Para todos esos aquellos niños que vienen de visita. Y vienen emocionadísimos. Mis chiritos espero que este video te haya gustado. Esta construcción como tal. Recuerda que a continuación te voy a dejar los planos. Para que tú lo puedas realizar en tu juego. Si a ti te ha gustado. Déjame en los comentarios que te pareció este diseño. Si te ha gustado. Regálame un lindo like. Si este video te gustó. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Y a continuación vamos a ver los planos de este pequeño y colorido diseño. Mis chiritos recuerden que siempre es una vista aérea. Una vista cenital. Y pueden pausar el video. Para que puedan contar los cuadritos de cada habitación. Realmente está muy sencillo. Está pequeñito. Y fácil 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 de realizar. Ahí está la distribución. Y aquí pausen el video. Para que los puedan contar con calma. Mis chiritos esto es todo por este video. Espero que haya sido de utilidad. Los quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que hay muchos videos sobre esta nueva actualización. Que llega muy pronto aquí en mi canal. Los hice con mucho amor. Especialmente para ti. Les mando fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!